Compacto con la calle negro y eso es for life Hice cosas malas, guay, perdona la mamá En mi cuarto suena a Guns N' Zypera y Gutan Big Bang Vengo del futuro como Marty McFly Cazando demonios como Devil McRy Tengo más skill que Macri cuenta en Panamá No aguanta mi caravana, pana Tengo chocolate en rama y toda la Susana No me hago lo importante y sigo sin pagar entrada Sin pagar entrada Sin pagar entrada Tengo a tus guachas tirando las coordenadas Atrás en la cama, encima en batulada Dicen que en el barrio negro la llevamos atada Paseando por la villa vestidos de marca cara Me siento en putacana, es yo muy fino Tu peli es la de Dina y la mía de Tarantino Yo pesa en rap por gramo, yo por kilo Me cruzo los titanes cuando yo camino Estoy bendecido Estoy bendecido Estoy bendecido Pero vivo Leyenda en el mundo Porque ese es mi destino Transformando el agua en vino Cuando vos llegaste nosotros nos fuimos Yeah Nosotros nos fuimos Vengo del futuro como Marky McFly Cazando los demonios como Devil McRy La Direction y la vista en negro tercer strike Tirando la bomba guacho a los Donald Trump Fórmula perfecta Jesse, Big Man, Walter White 606060, perfect man 606060, voice cry Cuenta clara Que si no te sale cara Cuantas caras en la caravana con mis camaradas Cada barra mía es una carabina cargada Cuantas diablas malas buscando polvo de hadas En la madrugada Yo no sé, yo no fui, yo no hice nada Vida complicada Barrio de sirenas y de bala La mamá rezando pa' que no corte mi sala La rama casera y la cerveza importada Take it easy, take it easy Que en la crisis bae nos vamos a llevar el game No nos importó nada No nos importó nada No nos importó nada Gay, gay, gay Vivo en el futuro como Fry Cazando demonios como Devil McRy La Direction y la vista en negro tercer strike Girando la bomba nega a los Donald Trump Fórmula perfecta Jesse, Big Man, Walter White Fórmula perfecta Jesse, Big Man, Walter White 606060, perfect man 606060, voice crack Too difficult to play Money on my mind Flores on my brain Honor of the state Too late, too chain I got the chain GMT te lo try again Valiendo de tu puta cara otra vez En R cámara me preparo como una ráfaga Soy nido divino pa' te acercar ganas cancha rap No es lo mío, primo, solo rimo Porque así lo vivo, soy lo demás Hay muchos que te juran Que el cuerpo se envejece y el alma se vuelve pura Al fruto como el producto que estos shonky buscan Me siento invadido de tanta pregunta Dueño de sueño que no cumplo nunca Ey, no finja que los peces gordos no nadan sobre la orilla Se creen dulces porque lucen zapatillas Vivo en un roba donde nadie chilla Les saco milla que no me hablen Lameos amables desaparecen cuando necesito un cable Muchos rappers con lengua inestable Al final del recorrido soy el único que es lo único culpable Es que tengo problemas con la droga Con esa libertad emocional que no llega sola Me resulta imposible alejarme de esto Y de esa voz interna que ya la detesto Mi madre dijo, sé un tipo correcto La miro fijo, no me esclavizo a presupuesto Yeah, yeah, yeah No, no No me esclavizo a presupuesto No, te pregunto si tenes alguna urgencia médica o te ibas para tu casa No, entonces es chistoso No, tu vida personal O vos te agarras tiro con la transa ¿Cómo? Te agarras tiro con la transa El pecho No, no, no